El viernes, 18 y cuarto aproximadamente, nos informa de un accidente en la esquina de la avenida San Martín, justo en la esquina de Todo Cama y Confort. Una señora habría perdido el control del vehículo y chocó con el local de una escribanía que hay justo en la esquina. La señora fue trasladada al hospital para observación, sin heridas graves, digamos. ¿Cómo fue, Soledad, este accidente? ¿Implicados? ¿Cuántos vehículos? Uno solo, aparentemente perdió el control del vehículo y eso hizo que chocara contra el local de la escribanía. ¿Y esta señora cómo está en este momento? ¿Saben algo? No, no, no. ¿Lesiones leves? Sí, sí, lesiones leves. ¿Algunos otros hechos? Después, el sábado, 12.30, nos informan de un... desde el hospital de un accidente, en el callejón Chatrú. Esto fue medio raro porque aparentemente un caballo chocó contra un autoestacionado, un reno 12. Así que fue bastante raro. ¿No? ¿Con un jinete? ¿Y cómo iba solo el caballo? No, no, aparentemente iba con el jinete, digamos. Seguramente no vio el auto que estaba estacionado y chocó contra el auto. El sábado también, 14 horas, perdón, 13 horas, también nos informan desde el hospital de un accidente en la calle Cacique Foyel. El vehículo habría caído adentro del arroyo, el cual era conducido por una femenina de 22 años, la acompañó su mamá de 38 y una menor de 4 años, los cuales fueron trasladados al hospital para observación. Bien. ¿Tienen muchos accidentes vehiculares estos días, Soledad? Sí, sí. Tuvo que trabajar dos grugas para sacar el vehículo del arroyo. ¿Más hechos? Después, el domingo, también de un accidente, esto fue sobre el paralelo, la ruta 16, de un despiste de un vehículo. Bueno, se despachó un móvil desde acá hasta que llegó personal de bomberos Lagopuelo. Solamente fue un despiste sin lesiones graves, digamos. Y después, 22 horas del día del domingo, nos informa de un incendio vehicular en el barrio Esperanza. Se despacha el móvil al lugar y ya cuando el móvil llegó al lugar, había sido sufocado por el propio propietario. Bien. ¿Algo más? ¿Hay llamados por incendios en estos días? ¿No? ¿Por ahora? ¿Cómo se está trabajando y cómo se está previniendo en base al agua que cayó y que puede llegar a venir también? ¿Incendio forestal? Sí. Por suerte, en ese sentido, viene bastante tranquilo. Así que no hemos tenido así el llamado por incendio forestal. Quedó otro hecho, me parece, para que nos cueste. Sí, dos. Después, también, anoche 22 y 23, nos informan desde comisaría que unos masculinos estarían, habrían prendido fuego unos pinos en la plataforma. Así que se despachó un móvil al lugar y al llegar al lugar se constató de que sería dos masculinos que estarían realizando un fogón, digamos, para hacer un asado. ¿Un fogón? ¿Un espacio que no es permitido? Sí, sobre el... a la orilla del camino estaban haciendo un fogón, así que... ¿Pero allá en la plataforma del vitrón? Sí, sí, subiendo a la plataforma. O sea, tuvieron que andar 11 kilómetros ustedes para darse cuenta de esto. Sí, sí. Así que, bueno, ahí estaban cocinando unos chorizos sobre unas piedras. ¿Qué aplicación eran o de dónde eran también? Uno era de Bariloche y el otro de Catriel, creo que... ¿Se le da un total de 7 salidas tuvieron entonces? Sí. Después, la última salida fue hoy a la madrugada, 12 y 26. Nos avisan de un incendio de vivienda en el barrio Loma del Medio. Bueno, ahí se quemó una vivienda de 7 por 3 aproximadamente. El dueño no se encontraba en la vivienda, así que desconocemos las causas. ¿No había nadie? No había nadie. ¿Cuánto se consumía de la vivienda? El 100%. ¿Una vivienda de madera precaria? ¿Cómo era? Estaba construido de madera, digamos. Así que se quemó el 100%. ¿No hubo peligro allí que tome el bosque o algo de eso? No, no, no. ¿Pudieron entrar? Porque ahí tienen siempre complicaciones con los caminos. Sí, no, se pudo entrar bien, así que... Pero igual cuando llegaron ya estaba totalmente consumida. Claro, se consumió, así que no llegaron casi a trabajar sobre el final. Claro, sí, por la distancia que queda y así que... Sí, 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 sí.